¡Suscríbete! Yo todavía estoy en cero Ellos estaban hablando anteriormente Y me estaban comentando algo Y yo decía, pero yo no entiendo lo que tú me estás tratando de decir Explícame, por favor Bueno, el señor disquero que yo he habilitado Se llama Costilla Record Entonces yo ando calle arriba, calle abajo Y eso le ha chocado bastante a la gente En la República Dominicana En todo el mundo Porque ya yo he habilitado mis sellos Yo ando tocando puertas todo el tiempo Ranfiel No te lo di yo, que la di con usted ¿Cómo fue el dicho dominicano que tú me decías? Estamos atrás, chiquito Frenando en helado Costilla recos, es cuando tú estás atrás Yo le dije a mi a Víctor Víctor ¿Qué pasa? Que no había adquirido una mesita de noche Pachá de suero cuando yo era pobre ¿Por qué ahora en salsa Tú has estado con muchos grupos musicales de San Fierro? Bueno, yo Vine a los Estados Unidos Con la orquesta de Peter Cruz Estuve con la orquesta joven He pertenecido a diferentes agrupaciones Como San Luis Reyes El grupo Tambor Wow Un sinnúmero de agrupaciones Ben Isabel, Sandy Reyes Bueno, hice una agrupación que se llama Burende En el 99 Que te llamaban Travolta Y también el nombre populacho Travolta Hice esa agrupación y sonó bastante aquí en los Estados Unidos Y sonó un tema fuertemente aquí Sí, un merengue Como quisiera enredarme Una noche en tu pelo Para decirte, mi nena Lo mucho que yo te quiero Eso acabó Eso acabó Sonó bastante Me apoyó mucho Ese soy yo Te apoyo mucho Polito Vega Polito Vega Feliz Cabrera Tome gente que me quieren DJ Henry Querido Janeiro Matos Pero ahora tienes una presentación O sea, esa fue la persona que se encargó De que, perdón No, no, no Te quiero, te quiero La persona encargada de que el renacer de Ranfiel Le toqué en la puerta Le dije para allá Tírame la toalla Que estoy atractivo ¿Tú sabes lo que es tirar la toallola? Sí, ya se lo entendí Estoy atractivo Ya viene ya Y vas a presentar Gracias a Dios Feliz Cabrera John Sepúlveda Y todas las personas Que están alrededor de Feliz Cabrera Me tomaron en cuenta Para estar en el concierto En el Madisos Cuálgarle Día primero Rafael, gracias Te queremos Estamos de vuelta mañana A las 10 de la mañana Recuerden A las 6 noticias El Telemundo 47 Y a las 13 El Juqueo Jadero Reni El Pachá número 1 Se acabó el show Molina Frenando en el aro Estamos atrás Peter Jiménez Te quiero